El The Hunt ya está disponible y si quieres aprender a conseguir el sombrero de vampiro a continuación te lo explico pero antes de comenzar me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta, siguiendo, compartiendo y obviamente comentando. Antes de otra cosa una disculpa si subí este video tarde, espero te pueda servir obviamente para que puedas conseguir el sombrero al igual que los demás UGC los puedes encontrar ya disponibles en el canal para que sepas cómo conseguirlos y los ítems dentro del mapa. Brevemente es muy sencillo conseguirlo el día de hoy y me parece que así va a empezar a ser dentro de los siguientes días mientras dura el The Hunt y hay que tener en cuenta que solamente vas a ocupar estar haciendo votaciones durante el día 1 y 2 tuvimos que hacer votaciones dentro de la primera y la segunda que serían las cajas que tienen los pinchos estas son en las cuales tienes que emitir tus votos, un total de 5. Una vez que completes los 5 votos te estará entregando cada uno de los ítems que puedas ir recolectando pero para la tercera ocasión te pido un total de 15 votos. Desconocería si no lo habías completado anteriormente y me ayudarías muchísimo si es que no lo habías hecho para nada decirme que si lo conseguiste todo de golpe o si tuviste que hacerlo uno por uno así que simplemente es hacer 5 votos en la primera, en la segunda y en la tercera que están abiertas y ya disponibles en el centro de la mansión y con esto ya es prácticamente todo. Y al parecer actualizaron el juego ya que ahora te va a estar anunciando cuando ya completaste todos los votos y ya nada más era cuestión de pasar el tracker a reclamar tu UGC y es absolutamente todo ya lo tendrás en tu inventario. Y ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente.